No, no, no lo voy a hacer con la... Vamos a ver, lo voy a hacer con la badina. ¿Qué pasa? Todo el laburo, eh, no se escucha. No, me paso a la otra, de una. Vamos a hacer las cosas bien. Gracias. Te hago un punto yo ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bárbaro. Bueno, contame ¿a qué viniste wey casi? Te tapé la cámara, hice un desastre ¿a qué viniste acá? Vine porque me interesa Goyal Saibar, me interesa el baterista, me interesa el otro líder. Lucas Averil es muy bueno y este nefo es un pibe que anda muy bien. Sí, lástima el bajista. Es lo más flojo. Es un plomo. Pero estamos encariñados, es como un buen perro, viste. Es un buen perro. Un perro te rompe todo y te encariñeamos de eso. Y hoy toca además Pedro Rossi, un gran guitarrista. Pedro Rossi, que nunca lo escuché, me gustó mucho en los temas que hizo y sobre todo cuando agarró la otra guitarra. La eléctrica. La Godin, la de nylon enchufada. Sí. Esa es la que tengo últimamente. Pero me gustó mucho como sonó. La otra también, lo que pasa es que no tenía tanta potencia. Y no se escuchaba tanto. Es una banda, estos rockeros... La juventud está perdida, Mario. No, no está perdida la juventud. A Dios gracias, no está perdida. Y de hecho nosotros ya no somos la juventud, Mario. Nosotros que no somos la juventud, podemos dialogar con la juventud, que es lo más importante que hay. ¿Sabés para qué te traje hasta acá? Quería hacerte una nota, porque me hiciste tantas que ya perdí la cuenta. Ajá. Contame, ¿dónde va a salir esto? Y en el laberinto. Contame, dirección, web. En la web de Mario Abeijón, en la web del laberinto, sale en YouTube, sale en canal de Super Canal, Canal 3. Está bueno, en todos lados. En todos lados. Y tiene bastante repercusión. Muy bien. Porque lo hacemos así, con una cámara simple. ¿Qué esperás de esta noche? Lo mejor, como todas las noches que vengo a escuchar a Chatrío. Y lo mejor es eso, encontrarme con la buena música que hacen ustedes, que aunque sean los temas que uno ya el año pasado escuchó, son totalmente distintos. ¿Y por qué es eso? ¿Querés cambiar y hacerme la nota vos a mí? Porque te estaba haciendo la nota yo a vos, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero ahora te digo por qué es eso. Es la nota que va y viene. Algunos son del año pasado, hay otros que son nuevos. Hay algunos que son del disco que ya lo tenemos grabado. Estamos a punto de terminar la mezcla y atrás de eso a editarlo, con todo el asunto económico de editar un disco. Que es bastante lío, ¿eh? Sí, el lío es conseguir la plata en realidad. Sí. O sea, si lo querés hacer independiente y si no, invocar un sello que te lo edite y entregarle todo lo que haya que entregarle a un sello, que tampoco es tan complicado. Bueno, es tomar esa aposta. Y tocamos algunas cositas nuevas y algunas cositas que de tan viejas que son, son nuevas. Son nuevas, sí. Como por ejemplo, algunos temas inspirados en cuentos de Edu Fischer. Edu Fischer es un amigo nuestro, un gran compañero que el año pasado se nos fue de gira, como se dice. Actor, escritor, compositor, un artista, puramente artista. Y había mucha música incidental de obras e inspirada en cuentos de él que había compuesto Goji. Que lo tocamos en algún momento, algunas de esas obras las tocamos en algún momento, hace añares. Y como el primer show de este ciclo fue un homenaje a Edu, quedaron y nos gustaron y los tenemos frescos y decidimos seguir tocándonos, por lo menos por ahora, para aportar material a este ciclo que no veníamos tocando. Y después alguna cosita nueva, también ahí dando vueltas, no sé puntualmente, la lista siempre la hacemos 5 minutos antes de tocar. Claro, claro. Tenemos 20 y pico de temas, más los que va a tocar el invitado, una lista de 30 temas y de ahí sacamos lo que se va a tocar, 30 temas no podemos tocar un miércoles porque no nos dan los tiempos. Hasta las 6 de la mañana. A nosotros sí nos dan los tiempos, a la gente nos viene a ver, no le den el tiempo que se tiene que ir a dormir para laburar. Claro. Bueno, esperemos que hoy sea mejor que todos los días, y no lo digo porque todos los días sean malos, sino porque uno espera lo mejor. Bueno, gracias Mario, va a hacerlo. Gracias. ¿Querés hacer la nota mía final? No soy bueno para preguntar, te puedo hacer una pregunta personal, de tipo... Dale. De carácter, no sé, de general, un quilombo con la bomba tucumán, algo que genere rating, Mario, si estamos, todo lo que nos ponga allá arriba. Bueno, gracias a vos por todo. Gracias. 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 a la luz circular Si reviviera mi tiempo te volvería a abrazar Y entre mi cuerpo y tu cuerpo no no cabría el viento ni rayo del sol Y entre otra vez